Mediante un comunicado a conocer en las horas de la tarde de este martes, Atlético Bucaramanga confirmó que el profesional Nelson Mauricio Ríñez será el nuevo asesor deportivo y administrador del club Leopardo. Los rumores sobre la llegada del santanderiano se comentaron desde la semana anterior. Especializada en fútbol formativo, su gran reto es organizar las divisiones menores del club y buscar el fortalecimiento en el plantel profesional. Reyes fue jugador del club en sus categorías menores desde donde ascendió la categoría profesional. Durante 2005 y 2006 fue director técnico del Atlético Bucaramanga, con buenos momentos y resultados que ilusionaron a los hinchas Leopardos. En su destacado, Jevía figura estar como asesor deportivo de Atlético Nacional, club antioqueño que logró durante la presencia de asesoría de Reyes varios títulos de rentado nacional, otros logros a nivel aficionado y varios a nivel internacional. Su trayectoria llegó a Sporting Cristal de Perú donde dejó sentadas las bases para el crecimiento del equipo en sus divisiones menores, estructurando un modelo de juego y de crecimiento personal de sus integrantes. Ahora, toda esa experiencia adquirida será entregada a su equipo querido Atlético Bucaramanga, un club del cual tiene sus mejores recuerdos como jugador, entrenador y lo más importante, como seguidor de la querida divisa. El nombramiento de Nelson Reyes fue bien recibido por la crónica deportiva, hinchas y seguidores del fútbol. Se espera que las herramientas, tanto logísticas como deportivas, les sean entregados a una persona que ha mostrado sus capacidades profesionales. Finalmente, en el mensaje de la institución Bucaramanga se señala que se siente orgullosa de esa vinculación que contribuirá en el fortalecimiento de las divisiones menores del club, además que van a trabajar juntos para representar a la región de la mejor manera. Con este material audiovisual, el Atlético Bucaramanga invitó a la Unión en pro de mejores resultados deportivos para el representativo santandereano. Estamos trabajando muy bien, eso no nos está alcanzando, entonces tenemos que hacer las cosas excelentes. Ante estos momentos duros, ahí es donde se ven los verdaderos equipos. Lo más importante siempre va a ser tomar el partido con la importancia que se debe. ¿Cómo lo logramos? Jugando en equipo, jugando uno con el otro. ¿Y cómo logramos eso? Como estamos hoy aquí, unidos tras el otro. Y aquí todos queremos hacer historia. Y esto empieza desde ya. Así que vamos muchachos. ¡Uno, dos, tres, jugados! ¡Uno, dos, tres, jugados!